del Día de los Santos de Colombia. Hasta el momento se han movilizado cerca de 2.350.000 vehículos por las diferentes carreteras del país. Y en lo corrido de este fin de semana, 23 personas han perdido la vida en siniestros viales. Las autoridades dispusieron de un dispositivo especial con el fin de brindarle seguridad a los conductores que transitan por las diferentes carreteras del país. Lamentablemente ya hemos tenido 23 muertos, 400 accidentes con una reducción también del 27% con 518 lesionados. Se espera que el ingreso total de vehículos a Bogotá durante este plan retorno sea de 129.000 carros. A nivel nacional hemos realizado más de 3.700 comparendos. Hemos realizado una revisión técnico-mecánica a más de 600 vehículos. Durante estos tres días, la Policía de Tránsito multó a 615 conductores por no portar la licencia y a 423 motociclistas. También sancionaron a conductores por falta de revisión tecnomecánica a sus vehículos.